Me están ensuciando. Pero ¿por qué te sentiste? Y ahora, yo tengo una nota que dice que capaz la mujer quiere estar bailando. Entonces a mí me puse a pensar, entonces me están haciendo una cama. Porque la verdad que yo nunca abrí la boca. Pero ¿qué? ¿Te está usando para ver si puede entrar bailando? No, entonces, pero antes, no sé, está bien, el tocho, para revolución, que se saque la remera. La mujer se empezó a hacer un poco conocida por ese tema, la remera. Pero ahora se arma, le preguntan todo a Janina, y estoy leyendo. No sé cómo se llama. Es modelo, sí. Le preguntan todo por esto. Pero yo nunca lo logré. Pero vos para qué fuiste al hotel de Luz? Y los jugadores de la selección. No, 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 no era el hotel de la selección. No. Estaban un montón de personas conocidas. Está bien, está bien. Pero estaban los jugadores de la selección y vos sabés que si te hospedás ahí, vos siendo Vicky Politaquis, es obvio que te van a endosar. Pero vos te crees que yo voy a ver que está en la selección para parar, para que se vayan a bailar. No, yo no lo sabía. ¿Quién te invito? La AFA, no dijiste que la AFA tenía la sentada. No, no. Un amigo de ella. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo fui a Brasil por el Mundial. Y después aproveché dos días para disfrutar de la playa. Fui también por los hoteles. ¿Quién te subió al hotel de la selección? Un amigo que estaba parando ahí, que yo me vinculé con mi amigo porque está todo muy difícil. No hay hotel, no había entrada, no había nada. Y vos te dice, olvídate. ¿Tu amigo tiene algo que ver con la selección nacional? No, este amigo no. ¿Es Maradona? No, nada que ver. No es ni conocido ni nada, nada, nada. No tiene nada que ver. Me dice, vení que yo estoy parando acá y me pudo, me hizo un entre con otra persona que alquilaba. De un lado es hotel, de un lado es hotel, de otro lado son como departamentos que alquilar. Sí, son a par. Bueno, una par lo pudo alquilar y me lo regaló como, claro, de cariñosamente. ¿No tuviste que pagarlo de alguna forma? No, nada cero. No, es un amigo de verdad. Con mi hermana y Galito, fuimos los tres. Estábamos ahí porque yo le dije, dormimos en tu pieza. Claro, para la final estás hablando. Sí, era una noche nada más. Ahora, pregúntole, ¿cómo fue esa primera noche? Que lamentablemente perdimos la final o esto fue antes, me lo dirás. ¿Suena el teléfono de su habitación y dice, hola, qué tal, soy seleccionado, el número 14.200? Mándame la rubia. Yo cuando llego, aterriza el avión, me voy directo a la cancha. A la cancha. Sí. Esa primera noche, ahí fue cuando hubo muchos llamados, casi toda la noche. Cuando volviste a la cancha. Sí, sí, a la noche. La puede comer, la puede comer. Cansada, te habías pegado un bañito. Sí, después de comer. Ahora se va a la bata del hotel y de repente, tirín, 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 tirín. No paraba de sonar el teléfono. No paraba de sonar el teléfono. Vos preguntar algo como mujer, tengo una pregunta más como hombre. Digo, vos siendo jugador de fútbol, habiendo perdido la final del mundo. No era nadie especial. ¿Tenés ganas de tener algo con una mujer? No te sabés. No te tiró en la cama así, chicos, a llorar. Pero capaz que fue antes. ¿Fue antes del partido? No, si dices que llegó directamente. La verdad que no, pero no sé. Fue después del partido. Pero no me llamó nadie en particular a mí. No quiero despreciar a Vicky, que es un minón y es una divina. Y creo que cualquier hombre quisiera estar con vos. Pero perdiste la final del mundial. Pero perdiste la final del mundo. En Brasil. Una depresión te ha dado. Pero pará, ¿vos atendías el teléfono? Sí, pero me llamaban la gente de recepción para decirme todo eso. Eso contame. ¿Atendías? Te decía, ¿cómo ves vos en este tupón, tu colega, tu tupón? Me hablaban bien, me hablaban bien. Vos es, ¿sabes, Victoria? Sí, ¿sabes, Victoria? Sí, Victoria. Una llamada de habitación, número 328. Claro, que hacen así. Qué vicaria, ¿sabes? Querían averiguar si me podían pasar un llamado, si me podían conocer y todo eso. Y vos preguntaste de quién. Sí, 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 me decían el nombre de todos. Ah, para, para. Todas las listas. Bueno, tres amables. Sí, 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 con la bata. ¿Atendías el teléfono en recepción? Sí, recepción. ¿Vos hablás portugués? No. Portugués dice, ¿cómo ves vos? Ví que si Politaque, vos es, eh. Vos tampoco hablas portugués. Yo te hablas perfectamente. Perfecto, perfecto. Vos le decís, ¿qué tal? ¿Un jugador de fútbol argentino quiere hablar con vos? ¿Le paso la comunicación o no le paso la comunicación? ¿Así era? Más o menos. ¿Te pasaban la comunicación? Sí, pero con nombre y apellido. ¿Quieres? ¿Te pasaban esos nombres y apellidos? ¿Llegaron a pasarte la comunicación? No acepté la comunicación. Pero pará, ¿te dijeron tal persona quiere hablar con usted? Sí. Pregunto, ¿qué tiene de malo si un jugador de fútbol quería hablar con vos? Nada, pero yo no tenía interés. Así como vos sos cholulo de ellos. A lo mejor el pibe te dice, la verdad Vicky, que soy tal, no voy a ser a nadie. Soy Gaby Fernández. Jugué hoy la final, viste, perdimos. Pero quería conocer que me la van a parecer muy divertida. Me quiero una foto con vos. ¿Qué tiene de malo? ¿Sabes por qué no quise tampoco responder el llamado ni nada? Porque sabía que iba a traer un trasfondo o algo. Estaban todos los medios ahí, entre todos los jugadores, mil personas. Y yo saludo a alguien, por más que sea buena onda un minuto, ya voy a armar todo este equipo. Más a mi favor. ¿Son todos pasados menos Iguay? Por eso, pero más a mi favor. Me preferís no quedar pegada nada. Más a mi favor. Sabiendo que está en casa hoy, que está toda la prensa, ¿por qué suponemos que ese jugador quería tener una relación sexual con vos? A lo mejor quería realmente conocerte. La prensa lo supone. Y ya, contadio. Sabes, fue Pipita y Chauque soltero. No, la prensa lo supone. Yo no dije nada, a mí solo me dijeron, esta persona está interesada por vos. Y yo dije, no me extraña, hay mucho. Pero pará, pero ¿y por qué no la contestaste entonces? Porque no le está interesada. No, ¿para qué? Para después verme y la tomar algo. ¿Por qué está interesada en hablar de arte, de ciencia? ¿Para qué? ¿Por qué quiere contar un cuento? De lo que... ¿Por qué quiere contar un cuento?